Bien amigos, tenemos el placer de tener a la doctora Carolina Ramírez, especialista en seguridad. Doctora, ¿en qué usted es doctora y de qué seguridad estamos hablando? Bueno, mi doctorado es en seguridad internacional, pero yo tengo tres maestrías en temas de defensa y seguridad nacional aquí en el país, defensa y seguridad hemisférica en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington y defensa y seguridad de las Américas en Chile. Y con esa maestría en Chile es que paso a mi doctorado en España en seguridad internacional. Sin embargo, pues durante varios años he estado trabajando en políticas públicas de seguridad. Bueno, ya en una ocasión anterior estuvimos aquí hablando de ciberseguridad, de seguridad ciudadana, seguridad fronteriza. Doctora, en el caso de seguridad internacional y como usted ve el tema en República Dominicana del manejo de la seguridad, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra frontera, ¿cómo usted lo evaluaría? Con relación a la participación o la manera como el Estado se ha estado manejando, ¿ante esta situación puntual de lo que sucedió en Haití del magnicidio o en sentido general? En sentido general. Bueno, en sentido general recordemos que la política exterior de un Estado es el principal componente de su defensa nacional. Por eso es que en nuestras constituciones, no solo en la República Dominicana, sino la mayoría de los países de la región o que tienen sistemas muy similares a los nuestros, el presidente es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero además dirige la política exterior, porque son los dos principales componentes para garantizar los intereses nacionales y los objetivos nacionales. Entonces yo creo que con relación a Haití, de manera particular en esta situación, hemos visto un manejo bastante acertado en la forma como nos hemos manejado, incluso solicitando a la comunidad internacional que asuma la responsabilidad con el hermano país de Haití. Y dio la oportunidad en esta ocasión que se estrenara, si se pudiese decir así, el rol del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que como ustedes saben fue quien tomó la decisión de que se activara el Plan Gavión, que implica reforzar la frontera terrestre, aérea y marítima de la República Dominicana. El país tiene un problema como el que ocurrió ahora, de seguridad nacional, en la que uno no sabe lo que iba a pasar en Haití y eso, doctora. Uno tiene, hay alguna línea, algún, vamos a decir, tope, en donde uno pueda decir, yo puedo hacer como país cualquier cosa para defender mi frontera, o hay algún tipo de acuerdo internacional o de leyes que hay que respetar. Por lo que dice, hay que dejar a la gente que cruce por un problema humanitario. Claro que no, por supuesto que no. Los estados tienen derecho a su soberanía y a garantizar la integridad de su territorio. Y la razón principal, el objetivo principal de este plan operativo de las Fuerzas Armadas que está activo, es precisamente eso, garantizar la integridad del territorio de la República Dominicana ante una posible estampida de personas por alguna situación que pueda darse en Haití. Estamos con la Mujer Seguridad, así la encuentran en las redes sociales. Sí, arroba Mujer Seguridad, así es. Y nadie más apropiado que ella para que nos diga cómo, desde su punto de vista y su conocimiento, cómo pudo suceder un magnicidio en Haití. ¿Dónde falló la seguridad en ese momento? O quizás una infiltración, porque hay mucha conjetura, pero ¿cómo pudo ser posible que haya un cerco vulnerable en torno a un mandatario? Qué bueno que utilizas la palabra cerco, Carlos, porque hemos visto que tradicionalmente los lugares menos escogidos para atacar un dignatario, un presidente, es precisamente el Palacio Presidencial o su residencia. ¿Por qué? Porque son los dos lugares más resguardados, ¿verdad? Que tienen que ver con la figura de un presidente. Y en el caso específico de Haití, las propias autoridades haitianas han establecido que el presidente tenía cuatro anillos de seguridad funcionando en el momento del incidente. Son cuatro anillos que funcionan en la estructura de seguridad del presidente en Haití. Uno que es responsabilidad de la Policía Nacional, que es como del sector, se pudiese decir. Otro del perímetro, uno de la casa, de la residencia, de la infraestructura y otro de protección personal. Entonces, con la mucha o poca experiencia que yo pudiese tener en estos temas de protección y de seguridad, un evento así, bajo ninguna circunstancia, puede darse sin complicidad, incluso de cada uno de los anillos. No que tú dijeras, bueno, es que pudo haber alguien dentro. No, no, no. Es que debe haber complicidad en cada uno de los anillos para poder vulnerarlo. Aunque en Haití hay que ver cómo funcionaban. Que estaban los cuatro unas cosas y que funcionaran en otras, doctor. Porque en Haití hay que ver cómo son las cosas. Claro, lo que sucede es que las cosas en Haití funcionan diferente a cómo funcionan en la República Dominicana y cómo funcionan en la mayoría de los países del mundo, pero para ellos, en su estructura, realmente funciona. Y yo creo que esa es una de las razones por la que se había hecho bastante común en Haití la contratación de personal privado para garantizar o gestionar la seguridad. Y es muy común en Haití, no solamente, y en otros países también, es muy común, por ejemplo, en el caso de los Emiratos Árabes, que las personas se procuran su seguridad de manera particular. Y hay compañías internacionales que dan servicio de contratistas de seguridad y no solamente te hacen protección personal o escolta, te hacen avanzada, te hacen inteligencia, te hacen muchísimo monitoreo, videovigilancia, gestión de riesgo. O sea, eso es común. Y en Haití hay muchas personas que tienen, desde muchísimo tiempo, contratados servicios particulares. ¿Contratistas particulares? Por supuesto, contratistas de seguridad. Que yo todavía tengo mis bemoles de decirles mercenarios, porque hay algunos tratadistas internacionales que entienden que el personal que está vinculado al magnicidio, que parte de ellos son nacionales colombianos, no debería llamárseles mercenarios porque no cumplen con uno de los requerimientos de la Convención de Ginebra. Debe darse. O sea, el mercenario es un ente particular contratado que no necesariamente tiene que tener una ideología ni está vinculado a un Estado. Está contratado para ofrecer servicios vinculados a seguridad o protección. pero debe darse para tener en la categoría... Pero un mercenario no tiene que ser malo. No necesariamente, claro que no. O sea, una cosa. Yo puedo tener un contratista de seguridad, ¿verdad? Contratista a una persona, a un grupo de israelitas que son buenos cuidando gente, tú lo contratas para que te cuiden. Claro. Perfectamente. Esa gente se llama mercenario aunque no estén contratados para hacer nada malo. No deberían llamarse mercenarios, son contratistas de seguridad porque la figura de mercenarios según el protocolo adicional 1 del Convenio de Ginebra establece que debe darse un conflicto bélico. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, en Oriente Medio se declaró una guerra, se contratan mercenarios incluso hasta para suplir combustible... Por ejemplo, yo viví una experiencia de una familia en Oriente Medio que se quedó en medio de una guerra ahí adentro y contrataron, me mandaron un papel y dijeron ahí hay unos mercenarios que sacan esa familia del país. Claro. Así se llama mercenario. Si hay un conflicto bélico, automáticamente pueden asumir el término de mercenario porque en el caso del mercenario, él está consciente de que no va a tener la cobertura de los derechos de la guerra. ¿Y los mercenarios trabajan al margen de la ley? En algunos casos sí, por supuesto. Doctora, ¿qué son los programas espía? Ah, bueno, ahora está muy en boga el tema. Sí, porque lo vi esta semana que había una puna con Pegasus. Claro, claro. ¿Pero qué es? Pegasus es un programa espía. Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Y qué primero definen un programa espía? Bueno, programas espías son aquellos que pueden instalarse en un dispositivo electrónico, puede ser un teléfono o cualquier otro dispositivo electrónico, un computador, para verificar y monitorear todo lo que hace la persona. Y podría ser con propósitos específicos, para interceptar llamadas telefónicas, mensajes o cualquier información, correos. ¿Eso existe en República Dominicana? Eso existe en toda parte del mundo, donde quiera que haya... Porque dice que los programas espías solo se utilizan en países donde hay muchos recursos económicos y financieros. No, los programas espías se utilizan con propósitos específicos, no es que a todos nos van a estar espiando. Pero aquí dijeron que había 17 mil personas bajo ese programa. Y hay 17 mil personas con tan alto nivel de interés o político, económico o estratégico, para que se invierta lo que hay que invertir para darle seguimiento a un programa espía. O sea, no es que van a estar espiando a todo el mundo por amor al arte, debe haber un interés particular en la información que tú produces. ¿Y eso se le pone a cada aparato individual de forma presencial o es virtual? Pueden ser virtual, por supuesto. Generalmente, el mecanismo que se utiliza en este y cualquier otro tipo de programa espías, casi siempre cuando es remoto es a través del phishing, que te envían un mensaje de texto, un correo en el que tiene un enlace al que tú pudieses acceder. Y hay personas, por ejemplo, bueno, te envían un enlace diciendo que descargues un archivo, o que te ganaste un premio, o que tu cuenta ha sido bloqueada, que tienes que entrar a ese enlace para activarla. Y son enlaces maliciosos y naturalmente a partir de cuando accedes ahí, pues ya tienen control absoluto de tu dispositivo. ¿Quién es el dueño de Pegasus en República Dominicana? Bueno, esa información naturalmente yo no la manejo. ¿Pero es el gobierno o el sector privado? No, pero es que Pegasus es un software diseñado por una compañía privada de origen israelí. De hecho, ahora mismo... ¿Eso es como tú compras un Windows más caro? Sí, pudiese ser. No, pero es que hay muchísimos... Es un software. Es un software que se utiliza con unos propósitos muy particulares. Pero esos software no se le venden a todo el mundo de forma abierta. Los países lo venden a los gobiernos casi siempre. Por supuesto, debería ser así y recordemos... Porque eso viola los acuerdos de la privacidad. Claro que sí y debe en caso de alguna interceptación que se haga de la comunicación entre alguna persona, debería ser por mandato de un juez. ¿Es tan caro eso? En el caso, bueno, hay información en la red de que en la dark web o en la web oscura, donde se trafica muchísimas cosas, incluso órganos de personas, armas, de todo, se dice que, bueno, qué sé yo, entre 35 y 350 dólares podrías conseguir una opción para eso. Pero naturalmente eso es un comercio ilegal e irregular. Pero también podría darse el caso, y usted me confirmaría si es así, de que se aprovechen de una vulnerabilidad o ausencia de legislación de la protección de los datos. Porque, por ejemplo, no lo llaman para hacerle ofertas y hacerle preguntas por teléfono, por su nombre y su apellido, y uno dice, oye, pero mis datos no están protegidos. Hay alguien que sabe cuál es por lo menos mi nombre y mi número de teléfono. Entonces, esos programas como Pegaso y esas acciones, ¿no se amparan también en esos vacíos legales? O por lo menos, ¿y qué tan protegidos estamos legalmente aquí contra el uso inadecuado de datos personales? En el caso de República Dominicana, tanto en el tema de los datos, como en la información y tecnología de la información y ciberseguridad, según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, que es quien evalúa para la región el nivel de ciberseguridad de cada uno de los países, en materia de normativa nosotros tenemos 5 de 5. Nosotros tenemos una de las estructuras legales y normativas más completas de la región en materia de protección de datos y de ciberseguridad. Recuerden que tenemos la ley de delitos de alta tecnología, la ley de protección de datos, el tema de la privacidad incluso está contemplado en la Constitución de la República y en el tema de estructura institucional también obtuvimos, bueno, tenemos 4.5 de 5. Recuerden que tenemos un departamento de delitos de alta tecnología de la Policía Nacional, que la gente nomás se acuerda de él cuando le roban el teléfono o le pasa algo. Pero tenemos una Procuraduría Fiscal de Delitos Electrónicos. Que por cierto, doctora, ¿qué está pasando? Que eso se ha multiplicado por 4 en República Dominicana, los delitos electrónicos. La pandemia, recordemos que se ha multiplicado por 7 el nivel de conectividad de las personas antes y después de la pandemia. Ayer vimos un artículo, nos llamó mucho la atención, que la bancarización por el utilizar los bancos de forma electrónica durante la pandemia se multiplicó por 3. Sí. Solamente el uso del Internet Banking. Y asimismo también subieron las estafas y los fraudes electrónicos. Claro, de hecho la Procuraduría Fiscal del Distrito estuvo hablando que durante el tiempo de la pandemia según sus datos, en temas de cibercrimen y delito, y ciberdelito, se generaron incluso más recursos que a través del narcotráfico. Cuando uno habla de temas digitales, ¿está dentro de las áreas que ustedes manejan como especialistas en seguridad? Por supuesto. De hecho, yo tuve la oportunidad de formar parte del equipo que trabajó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de la República Dominicana. Por ejemplo, ahora nos llama la atención que yo no sé qué ha pasado, usted que menciona la pandemia, que durante este proceso como que se han activado las firmas electrónicas digitales. Sabíamos que se podía firmar por el sistema, pero vemos que ahora hay bancos en compañías de abogados y temas legales, vamos a decir gubernamentales, oficiales, que están autorizando firmas electrónicas. ¿Y tú sabes por qué pudo pasar eso, Michelle? Porque ya nosotros teníamos una normativa que permitía que sucediera y una infraestructura institucional para darle soporte y gestión a eso. En materia de infraestructura de ciberseguridad, nosotros estamos mucho mejor de lo que nos imaginamos. No estamos tan bien como deberíamos, ¿verdad? Porque siempre vamos a aspirar a lo mejor, pero cuando nos comparamos con los países de la región, República Dominicana no ha asumido por nosotros, sino por organismos internacionales. Es un referente en materia de ciberseguridad. Nosotros tenemos un Centro Nacional de Ciberseguridad y tenemos un Consejo Nacional de Ciberseguridad y tres Centros de Respuestas a Incidentes Críticos. Estos centros son los que monitorean 24-7 los intentos de ataques y los ataques que incluso logran ser efectivos para tener los correctivos inmediatos. Y de hecho, dos de esos Centros de Respuestas a Incidentes Críticos son referentes en la región. Uno es el del sector financiero, que es el más robusto, que incluso, bueno, dirigido naturalmente desde el Banco Central y la Junta Monetaria, que incluso funciona desde antes que tuviésemos la estrategia de ciberseguridad. El otro es el que está en el C5I del Ministerio de Defensa y por supuesto el que depende del Ministerio de la Presidencia, que es del Consejo Nacional de Ciberseguridad. Aquí está monitoreado 24-7 todos los intentos de ataques a infraestructura crítica de la República Dominicana o a centros de información sensible, tanto pública como privada. Y hay un equipo que alerta a eso e informa a las autoridades y a los tomadores de decisión para hacer los correctivos del lugar. Lo que sucede es que ese tipo de información, precisamente por asuntos de seguridad, no se divulga. Pero la seguridad, recuerden que es como la salud, que nos recordamos de ella cuando nos hace falta. Mientras tanto, todo está tranquilo. En República Dominicana nadie se preocupa en hacer una transacción electrónica desde cualquiera de nuestros dispositivos y que no se la van a reconocer. O sea, usted la hace y usted está súper tranquilo. Pero para eso debe haber una infraestructura institucional y tecnológica que pueda dar soporte que a veces ni siquiera nos imaginamos. Carolina, ¿qué es el tarjeteo? El tarjeteo, el chipeo, hay varios claros. El chipeo también de familia de tarjeteo. Bueno, claro, son parte de los delitos electrónicos y en República Dominicana hemos visto como lamentablemente de alguna manera incluso a través de la cultura urbana se ha incentivado eso y se han establecido redes y las autoridades han desmantelado redes de personas que clonan tarjeta y ya no es que clonarte el plástico, que en efecto puede suceder todavía con el tema de la banda magnética y ahora más con las tarjetas que son sin contacto, sino que también precisamente por esta digitalización de la banca que tenemos, perfectamente se pudiesen hacer estafas de manera electrónica sin necesitar el plástico. Pero es eso, tarjeteo o es clonación de tarjeta. Sí, pero aún a pesar de... Esa es, vamos a decir, como la parte que para evitar que suceda es el usuario quien tiene que asumir prácticamente lo que es el control y la supervisión de que su número de tarjeta no esté en toda parte, de quién la maneja o a quién se la pasa o por dónde la pasa. Bueno, por supuesto, tenemos que tener una cultura de prevención y autocuidado que a propósito es uno de los niveles más bajos que tenemos en la evaluación. Tenemos solamente dos puntos de cinco. El ciudadano todavía es muy inofensivo, es muy inocente, muy descuidado. Sin embargo, todas las instituciones bancarias de República Dominicana tienen un área robusta de seguridad que le da seguimiento y monitoreo a eso. Y las tarjetas de crédito que nosotros tenemos tienen incluido un seguro antifraude. Así que incluso, y este es un mensaje para los ciudadanos, si usted ha sido víctima de un tipo de estafa o delitos de esta naturaleza, dele seguimiento con su banco, el acompañamiento, y hemos visto que en la mayoría de los casos las instituciones financieras de la República Dominicana resuelven. O sea, eso tiene un seguro. Ahora usted tiene que completar un procedimiento para hacerlo. Doctora, se nos fue el tiempo. Yo quiero de una forma especial hacerle una invitación porque realmente hay una nueva invitación para la próxima semana, o veremos si es posible, para conversar algunos temas que nos llaman la atención, inclusive que hemos estado analizando, que tienen que ver con la seguridad ya ciudadana, el control de la delincuencia. Ahora vemos que el Ministerio de Interior y Policía anuncia un nuevo plan de seguridad ciudadana incluye el desarme de la población, veo armas, entrega tus armas, una campaña muy bonita que estamos pasando, y todo esto hay que ver en la práctica, sobre todo con profesionales como usted, cuál es su opinión de esto. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted. La doctora Carolina Ramírez, especialista en seguridad ciudadana, nos acompañó. Vamos a ver si podemos traerla de nuevo la próxima semana. Muchísimas gracias, doctora. Y gracias a los amigos televidentes, recuerden que este programa está disponible dentro de unos instantes en nuestra cuenta de YouTube, Revista 110, y nuestra cuenta de Facebook. ¡Gracias!